Con la entonación del himno al 15 de septiembre arrancó la marcha organizada por el Comité Cívico Unido por la Familia en Pérez Celedón, en contra de las guías sexuales que espera implementar el Ministerio de Educación Pública a partir del 8 de febrero. Caminaron desde Villaligia, hasta el parque de San Isidro de El General con pancartas. Hay que protegerla, la paz hay que defenderla, hay que dar la idea en la cabeza porque como los han cobrado sexuales en la cabeza... Por defensa de la familia, vamos a la defensa de nuestros derechos, de nuestros derechos de educar, de guiar a nuestros hijos, somos nosotros los encargados, cada padre de familia. ¿Está en contra entonces de las guías sexuales? No es en contra de que estén, es de la forma en que están, como se están imponiendo, tenemos el derecho de nosotros ser los que educamos a nuestros hijos, como están, como se desarrollan, el contenido que tienen, es con lo que estamos en contra. Por los valores, nosotros no queremos que a nuestros hijos nos maleduquen, no es que los eduquen, nos maleduquen. Nosotros lo que tenemos son nietos, nietos ya, entonces eso es, por eso venimos luchando nosotros, por nuestros nietos y por toda esta, los jóvenes y los niños que vienen detrás de nosotros. Porque no, como padres de familia no estamos de acuerdo con la ideología de género, ni la educación sexual que pretende el gobierno imponernos, ni tampoco, respetamos a las personas de otras tendencias, pero no estamos de acuerdo con que se le llame matrimonio a eso, a la unión de dos mujeres o dos hombres. Y además este gobierno no tiene, no tiene por qué encasillarnos en esta manera de pensar él y actuar y porque son políticas impuestas por organismos internacionales, por eso no estamos de acuerdo y marchamos, así como fui a la marcha el 3 de diciembre de San José, lo hago hoy aquí con mucho gusto y también lo haré en las distintas marchas que estén en contra de todo este movimiento. Una serie de organizaciones se unieron a este movimiento. Yo pido a Dios que ponga la mano en Costa Rica, porque hoy estamos en una situación muy difícil contra la ideología de género, impresas en los programas de sexualidad del MEP. No estamos en contra de nadie, absolutamente de nadie, estamos defendiendo los derechos nuestros, si no hay nadie que los defienda allá en la corte internacional y aquí en Costa Rica con nuestro presidente, nuestro gobierno, pues entonces nos toca a los padres de familia que estar en esto. Por eso pedimos a Dios que nos bendiga, que nos cuide y a la Virgen de los Ángeles que pida a Jesucristo la protección para nuestros hijos. Jamás podemos decir que no, ante una emergencia que estamos viviendo, realmente es una emergencia saber que el modelo de familia costarricense que por miles de años se ha venido desarrollando en la humanidad, está siendo amenazado, no podríamos jamás quedarnos en la casa. Lógicamente que estamos dando un paso adelante porque creemos que es necesario que las autoridades de gobierno se den cuenta que en una democracia la mayoría es la que decide cuál es el modelo de sociedad que queremos y en este momento el modelo de sociedad que queremos es el que nos ha permitido a nosotros desarrollar la sociedad que tenemos, claro que tenemos que estar aquí. Recordemos que el pasado 11 de enero el Consejo Municipal de Pérez Celedón, por aprobación de los nueve regidores, tomó un acuerdo en contra de estas guías, por lo que también se unieron al movimiento. Estamos en tiempos confusos, estamos pensando en que una sociedad un poquito más llena de valores y por eso es importante que hoy nos manifestemos en esta marcha, de parte del Consejo también todos los nueve regidores muy comprometidos con la actividad y esperamos que estamos a tiempo de que esta Costa Rica que hoy anhelamos y que pensamos en nuestros abuelos y padres sea el reflejo hacia el futuro y no como hoy está tan confuso la actividad social con tantos pensamientos que no lleva a ningún lado, entonces muy claro de que tenemos que estar firmes en nuestras oposiciones, algunos dicen conservadores, yo creo que es parte de manejar nuestros valores y esos valores nos hacen unir a una buena familia y tener una buena sociedad. En el parque volvieron a cantar las letras del himno al 15 de septiembre. De esta manera los generaleños alzaron la voz en contra de las guías sexuales. Diferentemente de nuestro credo por el mismo Dios que está allá en los cielos, que vive en medio de nosotros, hoy vivimos en una patria donde nuestros valores incluyen nuestra fe.